Hablaba Aldano de la derrota útil, ¿puede ser esta útil para que venga algún fichaje y pueda mejorar un poco el nivel del equipo? Bueno, preferiría analizar la derrota con independencia de la constancia y creo que en el día de hoy es buena. Santuño Rosas, Canal Sur. Tenemos que ser un poco autocríticos y ver que un rival… Es cierto que hemos empezado bien en el partido, con buenas intenciones, de presión alta, de intentar tener un control más de la posesión, pero poco a poco nos hemos ido diluyendo, con el gol que ellos han hecho lógicamente no nos ha ayudado, hemos ido perdiendo un poco de fuerza y poquito a poco se han ido haciendo con el partido. Creo que nos han hecho dos y lógicamente en esa segunda parte, con el equipo un poco más desordenado, con más corazón, a veces que cabeza, pues hemos intentado hacer algún gol y es cuando también hemos sufrido un poco sus contras, sus opciones de gol, que han sido también varias, en las que Jaume creo que ha intervenido en varias de ellas. Y bueno, un partido en el que ellos han sido superiores y nada, habrá que seguir pensando en la manera de mejorar y trabajar para ello. Siguiente pregunta para CV Radio, Paco Lloret. Por favor, tu turno. Hola, buenas noches, Javier. Es una imagen realmente muy mala la que ha dejado hoy el equipo, superado por el rival en córners, en ocasiones. Veníamos de cierta esperanza, primer partido sin encajar, primer partido ahora sin marcar. ¿Por qué el equipo está tan hundido? ¿Por qué ha dado muestras de tanta inferioridad? Gracias. Bueno, pues son diferentes circunstancias las que creo que han podido influir en el desarrollo del partido. Creo que nuestras intenciones y nuestros primeros minutos han sido buenos, pero, como te he dicho, se han ido dando circunstancias. El gol que hemos encajado, que, como digo, ha habido otras ocasiones, pero en las acciones concretas de los goles tampoco hemos sido muy afortunados con los dos tiros que han sido desviados antes de que fueran hacia la portería y no ha ayudado a que el portero Yaume pudiera actuar. Y poco a poco han ido dominando y haciéndose con el partido. Es cierto que ha sido un partido con más espacios, con más posibilidades para combinar, y en ciertos momentos parecía que teníamos más opciones, que nuestros pivotes tenían más opciones de participar, pero, bueno, tampoco se ha traducido ese presunto juego asociativo para generar ocasiones, para ser más profundos, para llegar más. No se ha traducido en eso. Bueno, tenemos que buscar la manera de tratar de ser más dañinos, de, como dices, hoy ha sido el primer partido en el que no hemos conseguido anotar gol. Y, bueno, esa era una de las características más que habíamos mantenido, con mejor o peor juego, o con mejor o peor resultado. Bueno, vamos a intentar, yo creo que mejorar desde la defensa, que creo que es como lo que nos dio la semana pasada la opción de ganar en un campo complicado, y poco a poco también iremos mejorando nuestras opciones de gol. Siguiente pregunta para el diario ASS. Nacho Sanchís, por favor. Sí, hola, hola, mister. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo le pregunto, ha pasado una semana en la que se ha enfrentado a rivales, bueno, no sé si directos, pero rivales de un bagaje importante, como la Real Sociedad y el Betis. En ambos se ha sufrido, en uno se logró vencer, en otro no. Yo le pregunto, ¿en qué punto considera usted que está el equipo? Independientemente de posibles fichajes, de que llevamos solo cinco jornadas, ¿en qué punto considera usted que está el equipo? Gracias. Pues creo que estamos en un momento de aprendizaje continuo, de mejora continua, de intentar dar pasos para poco a poco tratar de ser un equipo más consistente, más sólido, con más oficio, pero todo eso necesita tiempo, necesita trabajo y necesita, pues eso, en ciertos momentos llevarnos estas decepciones para aprender también de todas ellas. Y bueno, creo que en eso el equipo ha mostrado, a pesar de la juventud, madurez para, en los partidos que hemos disputado hasta ahora, pues con independencia del resultado, saber que el camino de mejora es el día a día y que en el día a día se están empleando con mucha ilusión. Bueno, bueno, hoy nos llevamos un poco un golpe por este resultado, pero creo que un poco el camino del equipo es de mejora y que poquito a poco, con aportación de cada vez más jugadores, con más opciones y con el paso de entrenamientos para muchos de ellos, que también se ha empezado tarde, bueno, intentar que cojamos nuestro mejor nivel y a partir de ahí, pues, intentar competir cada día más cerca de nuestro máximo nivel. Turno de pregunta ahora para 99.9 Radio, José Luis García, no creas. Hola, Javi. Hola, buenas noches. Le quería hacer dos preguntas. Le quería preguntar por la irregularidad del equipo. Vimos el equipo muy bien el pasado martes, pero vemos un equipo totalmente desconocido que ha sido superado por el Betis. Y llegándolo con la segunda pregunta, hoy el Betis le ha dado un baño de realidad al Valencia y el Proyecto. El Fútbol es un equipo que quizá por objetivos vayan a estar o podrían estar en el mismo puesto en la clasificación, pero hoy el Betis ha demostrado que tiene, por ejemplo, mejor plantilla que el Valencia. Bueno, esas valoraciones, no sé, yo las dejo para más para vosotros y que cada uno, lógicamente, tendrá la suya. Yo creo que todo eso es muy subjetivo, pero lo que sí te puedo decir es que es cierto que hemos venido de un partido donde fuimos muy constantes para conseguir esa victoria y que hoy nos llevamos esta derrota. Por lo tanto, tenemos que aceptar ese calificativo de que estamos siendo irregulares, porque no solo en el resultado, sino también en nuestro juego de hoy, pues no hemos estado a nuestro mejor nivel. También me gustaría ver el desarrollo del partido y que nos hemos ido apagando en base a los reveses que nos hemos llevado encajando gol y poquito a poco no llegaba a nuestro dominio, no llegaba a nuestras situaciones, nos hemos ido desordenando y fruto de ello, pues igual en la segunda parte se han visto todavía más las opciones del rival por marcar y por llevarse un mejor resultado. Pero bueno, creo que también ha sido propiciado por esa intención de querer empatar, por lo menos empatar, y que el rival todavía con ese oficio que tiene y con esa…, yo considero, en mi opinión, una buena plantilla, pues que ha mostrado el oficio y el dominio de la situación. Nosotros hemos hecho un mal partido y a tratar de mejorar. A ver, última pregunta ahora, para Plaza Radio, Manolo Montal, por favor. Hola, mi ministerio, ¿qué tal? Hola, buenas. Buenas noches. Buenas noches. El equipo ha vuelto a confeder muchísimo detrás y ha tenido evidentes problemas a la hora de ser protagonista con el espíritu para buscar al marco del rival. Si le dieran a elegir, dado que quedan dos días de mercado, ya sé que no le dan a elegir, porque ya dijo usted ayer que no hay comunicación, pero si le dieran a elegir, ¿prefiere que le traigan un central o un medio centro creativo? Bueno, es una hipótesis que no van a ningún sitio. Yo tengo que valorar los jugadores que tengo. Lo primero, agradecer todo el esfuerzo que están haciendo y, a partir de ahí, la semana pasada hablábamos de que teníamos una media de edad y todos nos enorgullecíamos mucho de esa media de edad joven, de que se había competido y que habíamos conseguido un buen resultado. Bueno, en el día de hoy toca, lógicamente, aguantar, ser críticos con la situación, soportar un poco esa crítica de que no hemos estado bien, pero las necesidades del equipo, bueno, yo ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, ya se han manifestado muchas veces, creo que las necesidades y ha sido evidente en muchos de los partidos. Prefiero no hablar sobre ello y sí el reconocer que con esta plantilla y con este equipo hemos competido bien la semana pasada y que hoy no lo hemos hecho. Por lo tanto, asumir esa responsabilidad, esa crítica y tratar de mejorar con los jugadores que tengamos. ¡Gracias! ¡Gracias!